Pum pum para po 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 Rincón Beer Company, aquí en frente de la plaza de Rincón, Naomi. Rincón Beer Company es un concepto que viene de ti y tu esposa, ¿verdad? Sí. Sí, nos mudamos aquí hace cinco años, y nos notó que había una falta de cerveza en el área, especialmente aquí en Rincón, y decidimos que podíamos arreglar eso. Mi esposa brewed beer por un poco más de diez años, y también queríamos hacer una breuería. Así que es un restaurante, todavía está trabajando en el permiso, para poder brew en el sitio. Pero las cosas pueden ser lentos en la isla, pero es muy emocionante. Estamos muy cercando con el permiso, y estamos emocionados para poder brew beer en el sitio y ofrecer eso a la gente. ¿Y ustedes son originales de donde? Desde Arkansas. 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 And how did you come up to Puerto Rico? Are you surfers? No, we came on vacation a few years ago, and it was beautiful, and then we wanted to move somewhere with the ocean, and we both like Latino culture. I lived in Chile for a while, my husband lived in Honduras, and so we like it here. Okay. Decided to do the move. That's awesome. And where are you guys? So people know you're located frente a la plaza de Rincón, Facilito Llegal. When do you guys open? We open at 4 p.m. Every day, except Sundays, we open at noon. On Thursdays, there's an art walk, Ferreira de Artesano, and it's super fun. We have live music, everyone is out, and then on Sunday mornings, there's a farmer's market, también, and we open early for brunch, and it's a really, really fun time. Awesome. ¡Gracias! 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 Cerveza artesanal en CO2 y un tap adicional de cerveza en nitrogén Además de eso podemos tener cualquier cantidad entre 20 a 30 cervezas en Bordeaux Además de eso tenemos comida y eventos musicales de 2 a 3 veces por semana Y veo mucha gente jugando board games Sí, proyectos de mesa y eso ¿es parte también del...? Es parte del concepto. La idea es tener una barra que sea familiar Tenemos desde juegos para niños como One X4 o libros de pintar Hasta juegos que no son tan para niños como Exploding Kittles o... No sé por qué pensé en Exploding Kittles Ok, eso están ahí. Hacen este... No sé si todavía más hacen, yo recuerdo que un tiempo atrás habían escribido como una trivia Los trivia no se siguen haciendo, ahora mismo estamos haciendo open mics Open mics Open mics todos miércoles, ahora para verano también vamos a hacer Salsa Night Ok Entre algunos viernes y algunos sábados tenemos Vamos rotando las cosas que hacen Varias las cosas para varias cosas Bueno gente ya lo saben, ambiente familiar, jugar un par de jueguitos, donde lo pueden conseguir online Nosotros tenemos página en Facebook bajo Rincon Beer Code Y nuestra página web Rincon Beer Code punto com Tiene usualmente, cuando tenemos la selección de tap en vivo Ok El webcam todo el tiempo Así Sí Y hay un calendario con los pruebas Perfecto Así que no hay excusa para no enterarte de lo que están ofreciendo en Rincon Beer Compiler Así que nos vemos en la próxima gente Y estén pendientes para un próximo video de Conversando Porque como mencionó el hombre Aquí ofrecen un tap con Nitro Y yo creo que en Puerto Rico es bien posible que sean los únicos Tengo entendido que somos los únicos porque no existe la oferta del gas necesario Pues pendiente del video de Conversando que vamos con eso Hablar específicamente de eso del Nitro ¡Suscríbete al canal!